Había un verano en el que yo no tenía nada que hacer y estaba pensando cómo empezar con álgebra, qué sería lo más lógico. Y en esa época estaba yo viendo una serie que a lo mejor suena, Big Bang Theory. En esa serie hay tres de ellos que son físicos, y el bajito, el Wolovic, e ingeniero. Y es ingeniero por la universidad más importante de Estados Unidos para los ingenieros, que es el MIT. Howard es ingeniero y se supone que ha estudiado en el MIT. El MIT, en cualquier serie que se precie, siempre el ingeniero es bueno para estudiar en el MIT. En el MIT, para que os hagáis una idea, un año de carrera suele estar la matrícula entre 40 y 50 mil euros. Más o menos lo que os cuesta a vosotros, la matrícula. Pero si la universidad es suficientemente buena, como le pasa al MIT, las clases están gratis en vídeo. Es decir, que si queréis tener 50 mil euros de carrera y no tenéis que pagar nada, lo más tenéis que meteros en el MIT, ir pinchando en las clases y podréis tener lo mismo que están viendo ellos. Alguna cosa más harán, pero lo que son las clases están grabadas. Y este profesor, que se ha jubilado ya, se llama Hilbert Strump, es un profesor muy bueno del MIT, de álgebra, y tiene lo bueno que intenta que se pueda visualizar las matemáticas. Normalmente cuando uno tiene matrices difíciles verles, pero él consigue visualizarlas y me da algunas ideas, y sobre todo, pues me gustan mucho sus clases. Entonces lo que hice fue copiármelas tal como están y vosotros vais a hacer la misma clase que hace la gente que entra en primero del MIT. Bien, ¿y cómo empiezan sus clases? ¿Cómo las vamos a empezar nosotros? Pues nos vamos a estudiar el problema principal del álgebra, que es un sistema de ecuaciones lineales. Resolver sistemas de ecuaciones lineales es lo que se basa el álgebra. Una ecuación lineal es aquella que no tiene x cuadrados ni x por y, un 4x más 3y igual, más z igual 0, ¿no? Y el sistema de ecuaciones más amable es el que tiene el mismo número de ecuaciones que el incógnito. Entonces vamos a empezar jugando con un mismo número de ecuaciones que el incógnito. Vamos a verlo de forma matricial, que es lo que pone aquí, que salgan matrices, y vamos a intentar dibujarlo de dos formas. Una representación por filas, que os sonará mucho de los institutos que son rectas y una representación por columnas que ninguno de vosotros ha visto. Yo tampoco, hasta que vi a este hombre pintarla y me gusta. Bien, ¿qué es un sistema de ecuaciones? Pues mucha gente a la cabeza lo que primero que le viene es esto, el 2x menos y igual a 0 menos x más 2y igual a 3. Es un sistema de ecuaciones. Cuando os penséis en un sistema de ecuaciones, penséis en eso. Yo, en cambio, ya, mi edad, yo pienso en esto. Esto es un sistema de ecuaciones lineales. Si lo ves, esta me haría una matriz de coeficientes, 2 menos 1, un menos 1 más 2, y esa sería la, perdonad, aquí menos 1, aquí un vector de incólitas, y aquí un vector de términos independientes. Si alguien sabe algo de matrices y multiplica, esta fila se multiplica por esta columna y lo que pone aquí es 2x menos y igual a 0, exactamente eso, y menos x más 2y igual a 3. Luego, esto es lo mismo que esto, y ahora cuando penséis en un sistema de ecuaciones lineales podéis pensar en eso o en esto. Si os acordáis, cuando yo hice el mapa mental y puse sistema de ecuaciones lineales, no puse 3 ecuaciones, puse eso. Para mí es un sistema de ecuaciones lineales. Vale, esta es una forma de representarla, normalmente más cómoda, y es una posibilidad de pintarlo por filas. ¿Qué es pintarlo por filas? Pintarlo por filas, he dibujado una recta para cada una de estas ecuaciones. Si yo quiero pintar una recta, pues lo tengo fácil, con tener dos puntos tendría bastante, ¿no? Entonces necesito un valor para x y un valor para y que me haga que esta ecuación 2x menos y igual 0 se cumpla. A ver, decirme un valor para x y un valor de y que haga que eso se cumpla. He probado con números. ¿Qué es? 1 y 2, ¿vale? Ese sería 1, el 1, 2. ¿Alguno más? ¿Alguien que esté más inspirado? ¿El 0? ¿0, 0? También sería. Ya no necesito más, con 0, 0, 1, 2 tengo bastante. Si yo pinto el 0, 0 y el 1, 2, está aquí, ¿vale? Esta sería la recta, 2x menos y igual a 0. Ahora puedo pintar esta de aquí, menos 2x más 2y igual a 3. Necesito otra vez dos puntos que cumplan eso. El menos 1, 1, puede que sí. Menos 1 sale un 1, más 2, ¿vale? Menos 1, 1. Y el otro os voy a enseñar una forma de hacerlo, fácil. Para los que os cuesta pensar, como a mí. Lo más fácil es darle el valor a x, 0 o a y, 0 y ves cuál te falta. En este caso, si por ejemplo damos a y, 0, ¿cuánto tendría que valer x? Si esto fuera 0, ¿cuánto tiene que valer x para que se cumpla? Menos 3, ¿no? Luego un punto también podría ser el menos 3, 0. Si yo pinto esos dos puntos, menos 1, 1, aquí. Y menos 3, 0. 1, 2, menos 3. Me parece que sale así. Esta sería menos x más 2y igual a 0. Y a veces tienes la suerte que ves con facilidad cuál es el punto de corte, que es el 1, 2. Parece que el 1, 2 también cumplirá esta. Menos 1 más 2 por 2, 4, también lo cumple. Luego el 1, 2 es la solución de ese sistema, porque se corta en dos puntos. ¿Vale? Entonces, el sistema tiene solución cuando se corta. A ese sistema que se corta en un punto le llamamos sistemas compatibles. Y como se corta ahora más en uno, le llamamos determinados. ¿Os parece bien? ¿Qué más cosas podrían pasar con dos rectas? En este caso, se han cortado. ¿Qué más cosas podrían pasar? Que sean paralelas. Vale, perfecto. Podría habernos salido algo así. Y entonces, ¿cómo sería el sistema? Incompatible porque no tienen ningún punto de corte. Y yo adelanto. A mí los sistemas incompatibles me entusiasman porque cuando te dicen, soluciona el sistema incompatible, yo no hago más nada. No te buscas la solución. Y eso me hace ponerme siempre muy feliz. A mí los sistemas incompatibles es la felicidad en persona. Aquellos problemas que no tienen solución... Otra... posibilidad que teníamos. ¿Puede ser que dos rectas se toquen solamente dos puntos? ¿Que tenga dos soluciones solamente? Bueno. Yo tengo aquí una recta. ¿Yo puedo hacer que la recta pase por aquí y por aquí solamente? Hombre, si es recta va a ser jodido. Tendría que pasar por todos los puntos. Es decir, si yo pinto una recta que quiero que pase también por aquí y que pase por aquí, me va a salir la misma. ¿Lo veis, no? Aunque ya pinta así. Entonces, cuando tiene solución o tiene una o las tiene todas. Es decir, tendría infinitas soluciones. Es cuando una recta está encima de otra y esto le llamamos sistema compatible y le poníamos una I de indeterminado. ¿Vale? Esto es determinado y esto es indeterminado. No confundís con incompatible. ¿Vale? Esas son las tres opciones. No tenemos más opciones. Con tres rectas no puede pasar otra cosa y, por tanto, son todas las soluciones posibles. Sistema compatible y determinado. Sistema incompatible, indeterminado. Vale, vamos ahora a otro caso. Bueno, otro caso. Otra forma de verlo. Hemos dicho que teníamos un sistema de ecuaciones, que era este. 2x menos y igual 0 y por aquí teníamos un menos x más 2y igual a 3. Que es un sistema que nos gusta a nosotros escribirlo de la forma x igual b porque queda mucho más chulo. Y lo que antes hemos cogido la matriz a, lo que hemos cogido cada uno y hemos visto los puntos para dibujarlo. Ahora lo vamos a ver como columna. Y en vez de escribirlo de esta forma, a por x igual b, voy a cogerme esta columna y me voy a coger esta columna y las voy a poner separadas. Entonces yo lo que escribo es x por la primera columna, que es 2 menos 1, más y por la siguiente, que es menos 1, 2 igual a 0, 3. Para alguien que sepa un poquito de multiplicar, esto es lo mismo otra vez. 2x menos y igual a 0. Y menos x más 2y igual a 3. Pero uno ahora ve esto como una forma distinta. Esto lo puedes ver como combinación de columnas, combinación lineal de columnas como pone ahí. Si yo cojo unas cuantas columnas de estas, más unas cuantas columnas de estas, a lo mejor puede llegar al punto 0, 3. Luego resolver un sistema de ecuaciones lineales, se puede mirar como encontrar una combinación lineal de columnas que llegue al punto que queremos. Qué chulería, con un sistema las cosas que podemos ver. Es decir, que podéis verlo como sistema o podéis verlo como combinación lineal de columnas que nos da un 0, 3. Y esto lo podemos dibujar. Lo vamos a dibujar. Vamos a dibujar aquí, vamos a coger sitio. ¿Cómo se dibuja esto? Pues esto más bien como física. Cada una de estas columnas las pintamos como vectores. El primero sería el vector 2 menos 1, que estaría aquí. Este sería el vector 2 menos 1. El menos 1, 2. Menos 1 y 2 hacia arriba. 1 y 2. Es que intento hacer las cosas igual de grandes. Si no me va a salir una cosa regular. Ahí lo tenemos. Menos 1, 2. Vale, esas son las dos columnas. La primera columna y la segunda columna. Y nosotros queremos llegar al punto 0, 3. El 0, 3 no lo pongo como vector. Me gusta ponerlo como punto. ¿Qué es una combinación lineal de columnas? Pues una combinación de estos vectores. Tenemos la suerte que antes hemos mirado y nos habéis dicho cuál es la solución. La solución de este sistema, desde aquí arriba, la solución, cuando lo hemos visto por fila, era el 1, 2. ¿Recordáis, no? Entonces, si yo cambio la x por 1 y la y la cambio por 2, vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Os acordáis en física cómo se suman los vectores? En física, la gente de física cuando tiene un vector así y otro vector así, para sumarlo es lo que hace. Coge este vector y este de aquí se lo pone aquí. ¿Os acordáis, no? Y la suma es lo que sale. Eso de ahí. ¿Vale? Eso. Si no lo sabéis, lo preguntáis de física. ¿Quién tenéis en física? Juan Carlos. Pues decir, le ha dicho Pedro que nos explique la suma de vectores. Vale, entonces lo que voy a hacer es, me voy a coger un vector de estos. Uno. Y ahora le voy a coger dos vectores de estos. Uno lo voy a poner aquí. Me parece que va a salir así, una vez. Lo pongo así como con discontinuo. Lo voy a poner otra vez. Y llega ahí. ¿Habéis visto? Yo voy a coger un vector y dos veces este. Lleguéis. ¿Qué es lo que estoy poniendo aquí? Una vez el 2 menos 1, dos veces el menos 1, 2, yo llego al 0, 3. Algebraicamente bien sale. 1 por 2 más 2 por menos 1, sale 0. Y 1 por menos 1 más 2 por 2, 4. Menos 1 más 4, sale 3. Y se puede ver así como vectores que los combina y llega al 0, 3. Es una forma de verlo. Es decir, tenéis una forma de verlo por filas, son rectas que se cortan. Tenéis una forma de verlo con columnas que son vectores que consiguen llegar a donde queremos. Yo tengo un sistema compatible determinado. Si yo tengo un sistema compatible determinado y lo represento por filas, quiere decir que tengo una recta y otra recta que se corta en un punto. ¿Estáis bien, no? Si lo hago por columnas, yo tengo un vector en una dirección y otro vector en otra dirección. Y me pongo en el punto donde me pongan, yo puedo alargar este un poco y con un poquito de este llego. Siempre si os tenéis separados, os podéis buscar la vida que llegáis. Entonces, cuando uno ve un sistema de esta forma, seguro va a ser sistema compatible determinado. Igual que estoy diciendo vectores, los vectores podrían estar aquí. Lo importante es que no estén en la misma línea. Bien, ¿no? Estéis bien. Después, el que os gusta ha sido el sistema incompatible, ¿no? Ha sido el siguiente. Sistema incompatible. Me han dicho, oye, si son paralelas, tú no encuentras solución de ninguna forma. Bien, hasta ahí, ¿no? Vale, ¿cómo se presenta eso por columna? Pues lo voy a explicar fácil. Un vector en esta dirección. Y para que no me pase eso, que tenga el otro vector en la misma dirección. ¿Lo veis? Ahora empezar en vuestra cabeza a sumar estos vectores multiplicados por números. ¿Qué os sale? Si sumáis estos dos vectores, saldrá por aquí. Si los restáis, por aquí. Si los ponéis negativos, por aquí. ¿Os dais cuenta que cualquier cosa que hagáis, serán cosas que estén aquí? ¿Os multiplico por 7? ¿Le quito 3 el otro? Pues me quedo en la recta, ¿no? Entonces, si os pongo un punto aquí, no hay narices a llegar. Tú no puedes combinar estos dos para llegar a este punto, ¿no? Eso significa un sistema incompatible. Aquí, porque no os pondrá donde cortabas, y aquí, porque mucho que combines tú estos, no consigues llegar. Y luego me queda el sistema compatible indeterminado. El sistema incompatible indeterminado es que tenía más de una solución, tenía infinita. Cuando lo hemos dibujado antes, no era una recta así y otra recta encima, ¿no? Algo así. ¿Y qué pasa aquí? Pues, daros cuenta, un sistema compatible indeterminado es casi lo mismo que un sistema incompatible. Un vector, un vector en la misma dirección, que hemos dicho que sacan todos los puntos estos, y el punto que estamos buscando en vez de estar aquí, va a estar en la recta. Si tú buscas el punto en la recta, yo sí puedo combinar estos para llegar aquí, ¿no? ¿Lo veis? Si tienes los dos vectores, yo puedo combinar de alguna forma para llegar aquí. Y esa forma no es única. Tú puedes coger el pequeño y alargarlo para llegar aquí. Puedes coger el grande y alargarlo para llegar aquí. Puedes coger el grande y llegar hasta aquí, después restarle el pequeño y llegar aquí. Y tengo infinitas formas de llegar. ¿Vale? Pues esto es más o menos todo lo que tenemos que entender de presentación por fila y por columna. Sistemas, que ahora después os enseñaré a resolverlos por Gau y Gau y Jordan. Y luego su representación gráfica. Por fila y por columna. Si tenéis claro este esquema, el primer ejercicio del examen lo tenéis resuelto. Porque cuando uno hace el sistema por Gau o Gau y Jordan, le va a salir compatible determinado. Si le sale compatible determinado, este es el dibujo que va a encontrar cuando haga por fila y este es el que va a encontrar por columna. Si le sale incompatible, pues lo que se tiene que estar esperando es una cosa de este tipo. Y el primer ejercicio solamente nos pide eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!